Nosotros en el día de hoy hemos decidido prácticamente con todos los elementos que se han expuesto la realización de la Copa Centenario. Nuestra Copa Centenario festeja, como bien dice la denominación, los 100 años de la Confederación Sudamericana de Fútbol y hemos elegido jugar esos 100 años con equipos de CONCACAF. Vale decir, los 10 países sudamericanos con los equipos centroamericanos que definirá CONCACAF, en estadios que definirá CONCACAF y esperamos que sea un festejo importante. Sabemos que la importancia también que tiene en esta zona el fútbol. Tenemos los antecedentes de cuando han venido grandes equipos, hay expectativa. Nosotros estamos trayendo prácticamente la flor y nata del fútbol sudamericano con todas las estrellas, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, con todos esos jugadores que ustedes ven normalmente que se destacan en el exterior. Bueno, vamos a tener una competencia importante, unida a la Copa América que normalmente jugamos nosotros entre los 10 países y que creemos que va a tener un éxito total. Sabemos también que el público acá ha volcado los partidos importantes y bastante exigente. Después de un mundial ya hay una colocación también de posicionamiento, ¿verdad? Bueno, esa repetición vamos a tenerla entre los equipos sudamericanos sudamericanos y los equipos centroamericanos. Una confederación como la sudamericana que tiene una muy buena llegada con CACAF, donde prácticamente somos aliados en la defensa de todos los intereses deportivos en la FIFA. Trabajamos muy a gusto con toda la dirigencia del fútbol centroamericano. Y bueno, ahora le vamos a tratar la competencia. Esperamos que la misma revista la importancia que nosotros le damos en la parte organizativa y que el público centroamericano, el público de Miami, el público de los alrededores que pueda concurrir a este evento se vaya contento también de ver en su propio escenario, digamos, a las mejores estrellas que están jugando en el mundo entero. Esa es la primera vez, la primera vez en la historia que pasa eso. Sí, a nivel de selecciones nacionales hemos tenido participación en la Copa América de equipos centroamericanos, México, Estados Unidos, Costa Rica. Es decir, varios equipos han participado en nuestros torneos. Y a nivel de clubes en la Copa Libertadores. Pero así en su totalidad es la primera vez que lo vamos a jugar con una Copa muy importante.